La satisfacción de haber trabajado mucho con todos los impedimentos que tenemos como pueblos hacia lo que es la administración siempre santafesina, ¿no? Que uno puede tener buenos contactos con los funcionarios, pero después la gente de planta son las que tienen que estar detrás o a veces tener amigos dentro de la gente de planta para que lleguen a las firmas, a los ministros correspondientes. Así que creo que hemos trabajado mucho a ustedes, como les dije, que son los nuevos, son el futuro del pueblo. Uno no vino para quedarse eternamente, sino para que empiecen ustedes a investigar, a conocer lo que es la gestión, venir, conocer, preguntar, empezar a entrevistarse y siempre intentar lo que hemos hecho, que es tener la vara bien alta para tratar de que, si algún día tenemos oposición, no venga a destruir, sino que venga a ser mejor que nosotros. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo que hacemos todos los días, desde los talleres que estamos trabajando, desde la actividad profesional que ustedes pueden hacer. Creo que hemos, todos hemos hecho un trabajo del boca a boca, del trabajo, de la confianza, el no generar ni broncas, ni resquemores, ni nada. Podemos tener peleas laborales, pero no pasa de eso más. Y después entendió, creo, la comunidad que vive en armonía y es lo mejor que nos puede pasar. Creo que lo que más nos falta en Argentina es armonía. Y creo que nuestro pueblo tenemos que conducirnos bajo esa pauta tan importante que a veces no les interesa mucho a otros funcionarios, pero que no nos rompan a nosotros esto que hemos edificado y trabajado. Empezamos hace ocho años siendo oposición y luego la segunda elección puede haber entrado. Así que parece mentira que hace ocho años que estamos queriendo hacer, proponiendo un cambio para bien y viendo cómo todas las instituciones tratan de funcionar en momentos duros y cuál es su sector tiene que defender el nuestro pueblo. No tenemos otra. Así que gracias por estar y vamos a ponerle humildad, transparencia, como siempre digo, y muchas gracias.